A vos mijín que te falta páramo, hoy vamos a entrar en modo John Valverde y vamos a ver las maravillas que tenemos a 20 minutos de Cuenca. Vamos a ver un Hostería 5 estrellas en medio del Parque Nacional Cajas, vivir toda la experiencia con el equipo Ulpik, comer rico, pero principalmente entender por qué debemos conservar esto. Hoy en Marcas que Impactan, Hostería 2 Cholleras. Bueno, la experiencia como en todo en Ecuador es llegando y mamando y estamos hoy día con el equipo Ulpik que vinimos a esta experiencia de Hostería 2 Chorreras. Cada uno se va a ir presentando. Hola, yo soy Alvarito y soy el de los números. Soy Estevita, un solucionado a problemas legales. Yo soy Dome y formalizo tu emprendimiento. Domita. Soy Ana Cris y respaldo tu emprendimiento. Soy Irene, la mente creativa. Soy David y les apoyo en Soporte Tech. Soy Bea y te hago las declaraciones. Yo soy Joselin y les voy a servir un canelazo. ¡Venga! Sí, Joselin. Guirito es la tercera generación en Dos Chorreras. Está ya a cargo de esto. ¿Cuál es el propósito de la hacienda? Lo que esperamos nosotros es que nos visiten, que se sientan como en su casa. Es un lugar diferente. Queremos que la gente tenga una experiencia nueva. Que disfruten del paisaje, de las relaciones y que se sientan en casa. ¡Salud, amigos! Bueno, hoy ya nos acompaña Don Polivio. Don Polivio, ¿de dónde es usted? Yo soy cuencano, pero trabajo acá en las Dos Chorreras y les presto servicio a todos los clientes que vienen acá a Dos Chorreras. Vamos ahí. Vamos a caminar suave hasta cuando lleguemos al clima adecuado. Del 1 al 10, ¿cómo están físicamente? 0. 0. Un 5. 9. 10. Un 5. 8. 10. En realidad no ha estado tan dura la caminata, pero es el paisaje que ven para allá es increíble. ¿Por qué es tan importante el Cajas, Domita? Además de ser un parque nacional que alberga una biodiversidad que nos beneficia a todos, es la fuente de agua primordial de la ciudad de Cuenca. ¿Cómo se llama esta laguna, Don Polivio? La laguna Dos Chorreras. ¿Cuántas lagunas hay en el Parque Nacional? En el Parque Nacional Cajas hay 264 lagunas. Oiga, Don Polivio, ¿qué está trayendo ahí? Canelacito para brindales, para tener ánimos. ¿Es con piquete o sin piquete? Con piquete. ¿Qué es eso? Pueden ir a ver acá nuestro programa Marcas que Impactan del Mashpee Lodge, en donde Cuencano que se respeta ha venido al Cajas, pero no es que viene así con servicio VIP, puta con Chago en Jajra, sino uno viene así a la mala de Dios, sudando la gota gorda, resbalándose. Pero realmente esta cuestión del extra de Don Polivio, el servicio que dan es el servicio VIP que puede tener uno. Puta, no tienen idea el canelazo de Don Polivio, usted mismo hace. No hago yo, pero lo traigo por mis compañeros. Amigos, ya digan amigos. Amigos, amigos que nos vienen a visitar acá en Dos Chorreras. Bueno, ahora vamos a meter las patitas, vamos a meter las patitas. Sí, voy a meter mis patitas. ¿Qué pasó? ¿Dónde están sus patitas? ¿Crees que alguien pague para ver las patitas de la domita? Preguntemos al público. ¿Cuánto pagaría usted para ver esa patita? Ana Cris, ¿te consideras Pachamamosa? Sí, iba a la Pachamama. Qué bien, ¿vos este ahorita? En Progresan. El este ahorita es más ciudad. El este ahorita es más New York. La domita es Jesucristo en la fiesta y en la Pachamama. En la fiesta convierte el agua en vino y aquí camina sobre el agua. Pueden ir al canal y van a ver un nuevo botón que dice unirse, en donde subimos contenido exclusivo de lo que pasa. Ahí van a ver las patitas de la domita. Adicionalmente tienen acceso exclusivo a la ropa de Bulldog Andino. Tienen el comentario bueno, bueno, bueno. Todas las semanas resúmenes de libros y nos vemos una vez al mes virtualmente en reunión con todos los de la comunidad. Aprovechen lo que está barato. Una, dos, tres. ¡Cajas! Bueno, si ven, este es un humedal. Pero no está húmedo. Es que a primera vista no se nota, pero si es que le tienes a tu mano un buen tiempo y ves cómo se hunde. Sí, está mojado. Ah, y si ven, estas son cosas que se han descubierto últimamente de por qué tenemos que cuidar el Cajas. A la larga, si nos ponemos a hacer construcciones o la ciudad viene hasta acá, nos vamos a comer el agua de Cuenca y después vamos a estar muriendo de sed. Entonces, esta es la parte importante. Puta, nosotros acá ha estado el agua, a ver, purita. Oiga, y Don Polivio, ¿hay cómo tomar esta agua? Sí, es súper buena, limpia, no tiene contaminación. Hay gente que come guata con la cédula. Yo voy a tomar agua con mi tapita de la botella. Me siento el John Valverde en su páramo. Efectivamente, es agua. Estos son los lujos que tiene el Cajas. Y si ven para allá todo el Parque Nacional, allá abajito está la hostería Dos Chorreras. Entonces, la conexión que uno tiene a 25 minutos de Cuenca con la naturaleza, tan cerca y con servicio VIP, si es que usted aún es una persona de colchón y velador, es sumamente buena. Ahí le ven al ámparo soleste, evitan hecho el que la conexión con la Pachamama. Puta, dándolo todo para su perfil de OnlyFans. La Irene es su primera vez que sale a la naturaleza. La van solos de New York. ¿Qué tal? Buena, buena, buena. Bien, bien, bien. Oiga, ¿y usted tiene hijos, don Polivio? Sí, yo tengo seis. ¡Seis hijos! ¿Qué edades tienen? Bueno, la ultimita ya tiene 23 años. Ya tengo mis nietos. ¿Pero qué dice que de sus seis hijos, cuántos son gemelos? Los seis. O sea, tú, una primera camada, salieron gemelos. Barón y una mujer. ¿Segunda? Segunda, barón y mujer. La tercera, barón y mujer. O sea, qué toma, qué desayuna. ¿Cómo hace el amor viendo al sol? ¿Cómo esta huevada? No, es que eso viene ya de familia, eso ya no es problema de uno. Si ustedes van a ver nuestro Marcas que impactan de Boca Valdivia, en donde le conocimos al Mijín que tiene 43 hermanos, hoy aquí en el Cajas conocimos a Don Polivio que tiene tres pares de gemelos. Y si ven, terminas esto y de nuevo la buceta acá, lista para llevarte de nuevo a la hostería. Aquí llegamos ya a la parte de la hostería y del restaurante, en donde si van viendo los ambientes y los paisajes que tienes dentro de esto, es una locura. A ver, si ven, ya aquí uno ve toda la maravilla. Hay asiglesias, uno quiere venir a cazarse. ¿Cómo se ve esto? Es muy, muy bonito. Y ya la experiencia del tractor es otra huevada. Uno es vaquero cuando hay como Don Polivio, válido paloma, sentado al lado. Los tan adelante parecen estarían entrando a Magic Kingdom. Nuestra siguiente actividad es la pesca deportiva. Si ven, la hostería está como que full más allá, allá se ven las dos chorreras, ya venimos nosotros en el camioncito, pero aquí es como que otra parte de la experiencia de dos chorreras. Nuestros cuatro pescadores del día son Estevitan, Irene, Anacris y Bea. Si ven, aquí uno ya va entrando en modo marítimo y hay una mandíbula de, no sé si de bulldog o de tiburón. Aquí hay un mijín que se cayó en la toreadora y todo esto ya está medioambientado en un barco pirata. Así como la Carlos Sánchez de MasterChef les hace hacer huevadas en los retos, vamos a hacer hoy día también aquí. Si ven, está hermoso esto. Vamos a ver nuestros cuatro pescadores, ¿quién gana? Ahí educadita Anacris, no estarás lamiendo. Si ven, hay unos que parecen el megalodón. Van a haber dos ganadores. El primero es el que tenga el pescado más rápido y el segundo es el que tenga el pescado más gordo. Deben decir oído chef. ¿Entendido? Oído chef. Bien. Una, dos, tres. Estevita ya cogió uno, Estevita ya cogió uno. Pero huevada de trucho Estevita, está chiquita. Pero usted dice, velocidad primero. Ahí va, ahí va. Aguanta, aguanta, aguanta. No pica bien, aún no pica bien. Tienes que esperar que pique. Yo pasé toda mi infancia haciendo esto. Jálale, jala, 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 jala. Confía, bien. Álzale más, álzale más. Si está más grande que la del Estevita, agárense. Si está medio parecido. Vamos a ver, Estevita ganó el primer reto. Vamos a ver el segundo reto. ¿Cuál está más gorda? ¿En dónde están las apuestas para el día de hoy? Esto es como los gallos. Bea. 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 Estevita. Bea. Karoli va a hacer el pesamiento. Ay, qué miedo. Está complicado, pero yo tengo fe todavía. Vamos a ver, enfoca Estevita. 480 libras en el anterior versus 480. ¡Aplausos a la Bea! Aplaudan con ganas. A eso les traemos. Bravo, bravo. Bea, ¿cómo te sentiste pescando? ¿Siempre estabas confiado en que ibas a ganar este reto? Sí, sí, es que orgullo andino. Sí, ya ves, o sea, ya les ves los otros, desde la parada, la ropa que usan, estos manes valen paloma. Es que yo soy de cañal, entonces sí, todos allá siempre, esto sí. Vivito, nos cagamos de hambre. ¿Qué opciones hay para la jama? Tenemos dos restaurantes, Nico, tenemos platos a la carta y bufé típico. Aquí huele delicioso, ¿qué nomás incluye el bufé de aquí en dos chorueras? Aquí contamos con el típico tradicional locro de papas, costillas de red y mote pata. ¿Y esto? Tenemos ceviche de trucha con camarón, que es muy bueno, es el típico de aquí. Choclos, contamos con carnes, chancho, pollo, trucha, chorizos, guarniciones, como arroz, papas, mote sucio y variedad de ensaladas en la parte de acá. Tenemos la espumilla, la tradición de espumilla de Cuenca. ¡Qué bien! ¿Esto qué es? Torta de chocolate mojado. El bufé hay todos los días. El sábado y domingo. ¿Y por nuca cuánto cuesta el bufé? 28 dólares incluido impuestos. Hay algo que tienen que venir a probar en dos chorueras, que es el locro de papas. Vomita, ¿cómo así el locro? Porque soy vegetariana y es delicioso. O sea, vos esa deliciosa truchita acero. Vea, ¿vos vas por el ceviche? Sí, sí, sí. La compartimos. De la trucha que pesqué. Bien, bien. Bueno, buen provecho. Vamos a echar, vamos a meterle diente. Puta, todos estamos que nos velamimos. Este es auténtico, bueno, bueno, buenazo y con ganas. Ana, ¿qué dice tal ese cevichito? Bueno, bueno, buenazo. Bien. ¿Eres de 1 a 10, tu comida? 10%. Esa más. Joven, ¿usted no ve una carnecita, una proteína? Oye, la opción de ensaladas está buenaza. Pues aquí la man vio todas las ensaladas, puso 3 de cada una. ¿Qué tal te ha dicho la comida? Nice, súper rico, la verdad. Siguiente parte del paseo, vamos al poblado indígena. Pero antes, Jero, lo presento, primo Jero, es el ñaño menor del Guidito, que ha tomado la posta, ya le mandaron al Guidito a que almuerzo, que ya estaba desmayándose. Está rechazo esto. Está rechazo esto. Tiene piso de madera, las cerraduras. No sé si se prenda, pero vamos ya. Vamos a conocer ahora la actividad que había hace 100 años, que era la más pro, la minería. Hoy ustedes pueden minar bitcoins, pero también minan oro. Vamos a ver cómo es. Desde el principio mantenemos más o menos figurado cómo eran los antiguos hornos en aquella época, que servía para el quemado del oro. Ya que el oro no se le obtenía en forma pura, se tenía que pasar, bueno, no, por varios procesos, triturado, del chancado y últimamente lo que es el proceso del quemado para obtener lo que es el oro en forma pura. Más o menos así eran las excavaciones o exploraciones en aquella época para obtener el oro. Aparte del oro, se dice que se podía extraer otro tipo de minerales, pero el oro siempre fue lo fuerte en aquella época. A ver, si ven aquí, este es el túnel por donde se metían a las minas. No sé si se vea. No sé quién será este, mijín. Disculpe. Sabe cómo se regresa a la casa. Ahora está lo que... Creo que siempre es importante entender el concepto de reserva de valor. Una mina y la extracción de oro, no es que dices que el oro per se vale, el oro vale por su escasez. Uno de los libros que me recomendó Alvarito Deleu era Patrón Bitcoin y tiene una siguiente saga que es el Patrón Fiat. ¿Qué es lo que debemos entender hoy en día? Es educación financiera. Entender cómo funciona el dinero, cómo vender, cómo ahorrar y cómo invertir. El mejor libro que he leído para eso se llama Dinero de Tony Robbins y es el propósito que ahora tenemos con Payphone, que lo que no han hecho 200 años de ministros de educación en torno a educarnos sobre plata, podamos, mediante marcas que impactan, ir dándoles estos consejos. Y el consejo que a mí más me quedó del libro de Tony Robbins es diversificar. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Mira aquí cómo la familia Carrasco diversificó en Jardines de San Joaquín, tiene la chocolatería en el centro, tiene acá dos chorreras, dentro de dos chorreras tiene varias unidades de negocio y ese es un concepto sumamente importante para la época de vacas flacas. Bien, así es como funcionaba una cueva en medio del Cajas. Hoy el tema de la minería es algo súper controvertido y es algo que personalmente en esta parte no creo que se deba hacer, pues corren peligro los humedales de agua y por una minería irresponsable pueda luego Cuenca quedarse sin agua. Ahora, el otro problema que dicen es ya si no vas a hacer minería, te cuesta mucho dinero en fuerzas armadas para proteger de la minería informal que a la larga contamina mucho más que la minería formal. Entonces hay una disyuntiva muy heavy. Esto parece una cripta. Aquí estamos ya dentro del poblado, aquí en 1920 era el tambito entre venir de Guayaquil a Cuenca. Estas eran las perras, no señora lo que usted se está imaginando, sino aquí se transportaba el licor. Si ven acá, esto es una casita de indígenas de hace muchos años, en donde pueden ver los molinos para el maíz, el mortero. Es garota acá, si ven la cama, cómo funcionaba, si ven era la cama de palos y cuero de vaca encima y las monturas. Entonces aquí pueden conectarse con otra forma de cómo vivíamos en Ecuador. Ahora estamos con Juan Carlos. Él sí sabe lo que está hablando, yo estoy repitiendo lo que el man dijo. ¿Qué es esta shanga y esta cosa? Básicamente la shanga era como una canasta en aquella época que servía para el colgado y el secado de los quesos y también para madurarlos. Un ejemplo de cómo en 1920, un hotel de esa época que llegabas y pedías de posada. Oye Juan Carlos, si vendía así un mijín, así roga colite, ¿le cobraban o era colite? En aquella época todavía existía lo que es el trueque o el intercambio de productos, no, aquí se intercambiaba lo que son cosas de la sierra con cosas básicas de la costa que no se tenía. Juan Carlos nos enseña, esto se llama pulpería, que era como que la tienda, pero le decían al señor pulpo porque hacía varias cosas, cortaba el pelo, cortaba la barba, cambiaba dientes, no sé si hacía calces y aparte vendía cosas y también servía a trago. Vamos a ver qué tal está esto. Puta, ya que es el lugar de chupe. O sea, básicamente esto era como Jardines de San Joaquín hace 100 años. Sí, es cuando se hacía la fiesta, el table dance. El table dance. ¿Qué vamos a servirnos, amigo? Una pequeña degustación de lo que son productos de ocho herreras, pancito, queso y mermelada, queso de albahaca y mermelada de mora. A ver si les gusta. Buenazo. Cuídate, pinche, espero. Se come, ¿no? Patricia Estrella. Bueno, ahora vamos al otro canelazo, ya no sé a qué número de canelazo vamos, pero esto me encanta. Hola, soy Nico y este es mi décimo canelazo número uno. Salud, amigos. Este Vitan, este Vitan ya tiene 20 años, había una señora en la chocolatería que dice Este Vitan, verá, tomará. Este Vitan ya no se lo toma, hasta se marihuana ya. Salud. Vamos a ver el mirador. Dice que se llama el mirador Quinoas porque se llama el río Quinoas. Es muy elegante. Como todo pueblo que se respeta, había esta iglesia. Vamos a conocer. Chuta que se ve tan locazo aquí. Dicen que hacían cada tres meses misas y el cura venía para, especialmente para esto, pero era obligatorio. Si es que no venía a la misa, chetete. Hay cosas en las que las mamás se vuelven locas en dos chorreras y son todo esto. ¿Cuál es la lógica, Guido, de tener dentro de un hotel, de una hostería, vajillas, comidas y estas cosas? Tenemos desde joyas, en la parte de acá contamos con vajillas, con adornos de casa. Las gallinas. Las gallinas, las cholitas. Sacamos todos los de Ulpic Vacaciones para venir acá. Hoy es lunes. En realidad estamos de tra-vacaciones. Es una figura que nos permite trabajar desde cualquier parte del mundo y seguir produciendo. Les vamos a dar tres tips a usted, empresario, para que deje de medir la productividad en hora nalga, si no en torno a objetivos. Tienes que tener un buen software que te permita trabajar sin la necesidad de las carpetas físicas de tu oficina. Trabajar en la oficina es chévere, en tu casa mejor, pero trabajar desde el Parque Nacional o desde cualquier lugar que se te ocurra, permite mejorar tu rendimiento y que los trabajadores tengan un mejor aire y ambiente laboral. Las nuevas generaciones jóvenes como nosotros valoramos muchísimo el tema del ambiente y el trato que se le da a los empleados. El tener 15 días de vacaciones al año es algo que no a todos nos gusta y poder tener estas oportunidades de seguir rindiendo, trabajando, viajar y ganar plata mientras haces todo esto es algo que es invaluable para los jóvenes. ¿Hacen ustedes también los zapatos? No, tenemos un convenio con Adriano, que es una empresa cuencana, 100% cuencana, es muy famosa. ¿Y estas son las botas Venus? Sí, en puta esto. Donde haya bota de caucho es bota Venus. Pueden ir a ver aquí nuestros marcas que impactan de cómo es la fábrica en Ambato de estas botas. Es una locura. Este es el éxito más grande que ha dado el Ecuador después de Richard Carapaz. Mermelada de cebolla de dos chorreras. En serio, denle un chance a esto. Oiga, ¿y estas chompas también venden? Claro que sí, también tenemos diferentes modelos. Tenemos la marca dos chorreras así, tenemos también camucladas. Estas chompas están garotas. ¿Y este palm? ¿De quién es? Que he visto que todos los guambras andan puestos palm. Es una marca cuencana igual. Les veo a todos sus empleados súper bien uniformados con estas chompas dos chorreras. ¿Cuál es el fundamento? Presente buena imagen con todo lo necesario. Si uno ve aquí en dos chorreras, cómo la gente tiene todos tan impecables y se les ve súper elegantes con esas chompas, que sí da un factor de estatus superior. ¿Cuánta gente trabaja en dos chorreras? Al momento trabajamos 210 personas. Ahora, vamos a conocer los cuartos. Han hecho la división de las mujeres acá, hombres allá. Yo tengo otro cuarto porque dicen que ronco. Nos vamos a ver de las chicas. ¿Qué es esto? ¿Una cabañita? Estas son dos cabañas. Es una cabaña muy linda que tiene jacuzzi, chimenea, calefacción bajo el piso, directivi, plasma, son completas. Vamos a conocer el pequeño chalé de las mijinas. Hijo de tanque. O sea, de entrada esto está un lujazo. Tiene mega, o sea, esto no es una chimenea, es la mamá de las chimeneas. Puta, tienen hasta jacuzzi, oigan. No sé si entran las cuatro ahí, pero tres si entran. Arriba, garota, garota, garota. ¿Y esto? Ay, melcocha también en los cuartos. No, melcocha porque no les coja la altura. Ah, ya que no les dé esa rocha a los monos. ¿Cuál es la recomendación al ñaño mono que viene a dos chorreras para que no se zorroche? Tienen problemas del corazón, hipertensión, tener bastante cuidado. Tranquilo, no correr, estar unos tres o cuatro horas, lo más tranquilo que pueda, sin caminar mucho. En fin las ñaños monos. Qué bien que he dormido. Una de las cuestiones más importantes que debemos entender es que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Hay libros como El Cerebro que Cura, en donde te habla de la importancia del sueño y de cómo este incluso ayuda a fijar en la noche la memoria de las cosas que te pasaron. Hay gente que dice, chuta, yo a veces leo, 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 pero no me acuerdo después. Puede ser porque no tienes un buen sueño. La recomendación para dormir como rey, emprender y dominar el mundo, es la nueva línea de colchones cero estrés de colineal. Tecnología de punta made in Ecuador. Lista huevada. Aquí tenés un mapa, un mapa de toda la hostería. Tenemos las áreas que tenemos. Un ejemplo, ponemos en el restaurante, te sale el restaurante, ves el menú que tenemos en el restaurante. Toda la carta, podemos ver todo lo que tenemos. Tenemos las actividades aquí, todas las actividades que presentamos con sus precios y costos. Como yo ronco, dice que me van a dar una habitación para mí solito. Pero aquí ya está más aniñado. Aquí están las suites, aquí están las suites deluxe. Tenemos dos suites que son las mejores que tenemos. Quisiera que puedan oler cómo huele esta habitación. ¿Pero que es un piso térmico? No, es calentado mediante agua circulante, que circula el agua. Hermoso. O sea, si ya ven la habitación aquí, o sea, la melcocha. Este tiene ya para que le han puesto más chocolates. Esto está increíble. Tienes jacuzzi, tiene costo extra champán, pero ves todo lo que tienes de naturaleza acá. Y dormir y despertarte en medio de este bosque es una locura. Ven, esto es lo hermoso de poder dormir en un parque natural. Lo lindo que se ve esto. Bueno, y vamos a ver dónde están los mijines. Sigan. Pues aquí también. Este también está calientito. ¿Por qué este también está caliente? Este también tiene calificación. Este también tiene, sí. Todos tenemos calificación. Perfecto. Costos de las habitaciones, ¿desde cuánto a cuánto puede tener la People? Matrimonial que está en 135 dólares, hasta la cabaña que es la más costosa en 350 dólares. Aquí en la cabaña ya entran cuatro o cinco personas. Seis personas, la más grande, incluido impuestos y el desayuno bufeto. Y esta caseta de ahí, ahí recién vamos a incorporar una heladería nueva. ¿Verdad? Y este frío hoy invita a tomarse helados. Donde tú crees que no se va a vender, ponle nomás, pero se va a vender mucho más. Y si bien ahí hay una gran lección de negocios que es probar. Yo le hubiera dicho, ni cagando nadie se va a tomar en un helado en el Cajas, pero ya que con el producto mínimamente viable, bien, bien. A ver, como somos bien metiditos, dijimos, vamos a conocer las oficinas y la parte del personal que nadie conoce. O sea, si ven esta entrada, puta, ni el rock Sevilla de tener a sus empleados con una entrada tan VIP. ¿Cómo funciona el darles de comer bien a los empleados también? Es para que ellos se sientan bien, se sientan en casas, les gusta su trabajo, tienen su comida, su televisión. ¿Ustedes tienen una cocina solo para los empleados? Solo para ellos. Estas oficinas están arrechazas. La vista es muy linda. ¿Ven lo hermoso de tener ese cuadro ahí atrás? Los muebles súper bien puestitos. Realmente es una opción donde uno viene a decir, qué lindo camellar aquí. Bueno, vamos a ver aquí adentro qué hay. ¿Juguetería? ¿Entiendo? ¿Para los pelados? Para los niños, gente mayor, de todo, pero sobre todo la gente, para los niños. ¿Y tú qué quieres comprarte? ¿Comida para peces? Ella sí está pensando en los pececitos. ¡Qué bien! ¡Listos! ¡Todos en fila! Ahora, ustedes ven, los mijines no son cojudos. Ya están ahí como que ja, ja, jiji. ¡Una, dos, tres! Yo digo que pilas del guirito, en vez de darles de comer a los pescados, hace que la gente compre el alimento y que la gente les dé de comer a los pescados de él mismo. Es un gran modelo de negocio. Es mente de tiburón más que uno. Mente de tiburón. Aquí tenemos panadería y pastelería de dos chorreras. ¿Esto hace cuánto hicieron? Dos años y medio, tres. Hijo de puta, es la mamá de las pastelerías esto. Si ven esto cómo funciona adentro, es una locura. Así tiene un ejército de gente haciendo cosas de dulce. Pueden ir a ver nuestras marcas que impactan del Cirano, en donde pueden ver cosas en Quito que están del hijo de madres, pero es garota como en Sayahussit, tiene una acción que está ahí al nivel. Un tip que pueda darles a algunos emprendedores en torno al manejo del inventario y bodegas, que aquí ve ordenadito, bien puesto. Si no tienes controlado todo esto, ¿cómo sale tu negocio? Lo primerito es el inventario y la bodega. Si ven, tienes las huevadas que comen los pelados, dragos, baileys, Johnny Negro, Fernet, pinos. Hay un piso más de bodega, pero si ven, o sea, qué locura cómo se maneja la parte del negocio. Principios básicos en dos chorreas. Trato como me gustaría ser tratado. Nuestros clientes son valiosos. Limpio por donde camino. Somos un solo equipo. Actúo con integridad y estoy orgulloso de mi trabajo. ¿Qué actividades no más puede hacer la Pipo Latín? Tenemos cabalgatas, caminatas, kayak, visita al poblado Guavidula, pesca deportiva, senderos, visita a la Virgen del Cajas. ¿Cuál es el tiempo promedio de estadía que le sugieren a alguien que venga? Dos noches, tres días. ¿De dónde es el principal cliente que tienen? El principal cliente es de la costa. O sea, a pesar de que les da sorroche, son los que más vienen. ¿Partido para cuánta gente hay? Este rato, por el momento, tenemos más o menos para unos 600 a 800 carros. ¿Cuál es un tip para los empresarios que estén en el sector turístico? ¿Cómo traer estas ideas? ¿Cómo hacen ustedes para decir, puta voy a hacer esto? Lo que pensamos, hacemos y bien nos va mal, bien nos va bien. Y tratamos de poner toda la fuerza, todo el ñeque para que nos vaya bien. Vamos al centro de todo esto, que es donde se hizo, creo que está mundialmente famoso, que parece Suiza, donde vamos a entrar, que es la famosa chocolatería. Qué gusto que nos vemos aquí con gente que ha estado suscrita al canal. ¿De dónde son ustedes? Vivimos en Francia, yo soy español. Soy guaytán, bambateña, pero que vivimos casada con un español, viviendo en Francia, emprendiendo en Ecuador. ¿Qué están en? A ver, me dan su tarjeta, se llama Tembox. ¿Cuál es el propósito de su emprendimiento? Nuestro propósito es regalar experiencias en Ecuador para Ecuador. ¿Cómo si están aquí metidos en el Cajas? Vinimos de visita, vinimos a conocer. Vamos buscando proveedores, porque queremos que se regalen experiencias en Ecuador. Eso es lo que queremos. Y yo como extranjero, quiero que todo el Ecuador conozca el potencial que tiene. Si a mí me impresiona, pues para Ecuador. Y que se regalen experiencias. ¿Por qué? ¿Por qué técnico? Bueno. Bueno. Y esto sí es de San Fructas. ¿Dónde carajos hacen esas pelotas? Me mandamos a hacer una chica de Cuenca, eso hace unos años, y ella desde ahí quedó con nosotros y nos hace. ¿Qué marca de carro es este? Es un Cadillac del 79. Lastimite, le hicieron chocolatería. A ver, vengan a ver cómo es este carro. Técnicamente es un porta chocolates. Pero esto le da mucho ambiente al local. ¿Vale la pena gastar tanto en ambiente, en decoración? Sí, completamente. Tenemos que gastar en el ambiente, eso es lo que llama la atención, eso es lo que la gente llama, lo que la gente quiere, lo que busca. Si ven, ahí hay una cosa. O eres diferente o eres barato. Y si van a ver el Marcas Impacta de Student Coffee del Richard Pitt, el man te dice lo mismo que dice Guidito, tienes que invertir en ambiente. ¿Dónde consiguen los Cadillacs? Es complicadísimo. Conseguimos dos, tenemos uno aquí y otro en Cuenca, pero necesitamos más Cadillacs. Si alguien tiene, que nos escriba la página web de la hostería o las redes sociales de la hostería. Esto de acá son de las cosas más bonitas que puedes tener dentro del Ecuador. Yo recuerdo la primera vez que vine acá, dije, brother, esto parece Suiza. No es Suiza, esto está allá, sí, a suay. Y que la gocen. ¿Cómo así se les ocurre decir, hagamos una chocolatería? O sea, abrimos con la idea para los huéspedes, para que tengan su lugar de tranquilidad, su chocolate caliente. Nosotros pensamos que iba a ser solo para ellos y me iban a venir. Total, gracias a Dios, fue creciendo poco a poco. Nosotros abrimos algo y sin idea, sino algo que sea diferente. Eso le gusta a la gente, eso esperamos que dé resultado. Bueno, salud, amigues. Todos pedimos agüita para el coma diabético que vamos a zamparnos ahora. Yo, que si bien la familia Carrasco son primos míos y mi tío Guido, primo Guido, primo segundo Guido, y ahí está, todo es un despelote. Pero yo que sabía que les admiramos conocer esto por detrás, de cómo tienen el inventario, cómo tienen la gente trabajando de 210 empleados. Dije, hijo de tanque, y es admirable cómo han desarrollado esto. Por favor, vamos a la degustación de churros. Los albaritos, vean, cojan su churro. Mijines, la respectiva remojadita. Qué lindo poder compartir esto con ustedes, amigos. Salud, salud el churro. ¿Cómo se come esto? Disculpe. Primero el algodón, luego el heladito y luego la torta, o si no le pueden comer el helado con la tortita que está ahí. Bueno, parte de la experiencia en la tarde es Parador de la Montaña. Esto está allá en la vía de Cuenca a Guayaquil, y que es como que un lugar que normalmente van a ver, que es un lindo lugar para tomar un cafecito, una empanada, esas cositas. Vamos a ver qué tal está. Bueno, si ustedes pueden ver, son las mamás de las empanadas. Es como que una empanada tuvo tres hijos, es un despelote. Y cómo huele esto, es increíble. A primera nariz, ¿qué tal Estevita? A primera nariz huele espectacular esto. Nos saluda, amigues. Salud. Por enésima vez, ya no sé cuál será ahorita. Salud. Me encanta. Si ven dos chorreras de noche, es un lujazo, se ve hermoso. Vamos a terminar la experiencia del día, nos pegamos en una botella de champán en el cuarto, hablando huevadas, tu peor borrachera. Entonces aquí además vamos a festejar a nuestros cuatro compañeros, vamos a ver qué tal está la cena. Hola, me llamo Canelazo, y este es mi tercer Estevita en la Haga del Día. ¡Salud! Me gusta, amigues. ¡Salud! ¡Qué sabroso! Es locaso, ven la piedra, ven allá, es una cascada también de piedra. El ambiente que tiene el restaurante principal, tiene mucho flow. Vamos de metiditos a ver cómo funciona la cocina en un restaurante tan grande. ¿Cómo funciona esta cocina, Carlita? ¿Cuánta gente está aquí? Bueno, en este momento estamos trabajando con cuatro cocineros, digamos, está el chef y tres ayudantes más. ¿Cómo funcionan las zonas? Son las zonas de entrega, donde sale un motepillo, un motesucio, unas habas con queso. ¡Buenazo! Y de la parte de acá, vemos todo lo que son los platos fuertes. Cortes de carne, la trucha, todo eso. Si ven allá, ahí creo que están haciendo mis tallarines, ahí está el lomo para el churrasco. Está potente. En la parte de aquí es básicamente donde se desbaraza todos los platos que vienen, es el vajillero, ellos van acomodando, aliciando y todo. La parte de acá del bar. Excelente. Estos cuartos fríos. No, son los fríos, sí. Puta, ni el balé de Rusia viene tan... ¿De quién pidió una caja, oiga? Hijo de Dios. Oiga, señora, ¿por qué pidió una caja? A ver, si ven, esto es seco de chivo, se ve increíble. Pasta con camarones, se ve buenazo. Puta, aquí el mijín churrasco, buen estómago. ¿Cuántos años tienes, Beatriz? 23. ¡Hijo de puta! Es locazo, vean, ahí está el bus, justamente llevando a los empleados del turno de las 10 de la noche que están saliendo ya hacia Cuenca. En realidad es un servicio que dan para la gente que está aquí. Bueno, y vamos a ver, desayunos. Ustedes ya ven, empiezan uvas, mantequillas, gran variedad de mermeladas, un pan de nueces, galletitas ricas, queso, 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 jamón, queso, jamón, queso, jamón, queso, pan, pan, cornflakes, frutos secos. Puta, estas cosas de yogur están locazas. Parte del desayuno, huevos al gusto, maduro con queso, puta, esto sí está de otro nivel. Y acá jefe, ¿qué tiene? Arroz, bien, poderoso para los ecuatorianos. Motepillo, excelente. Pistec y puta belleza, mayonesa. Bueno, 10 cebichos. Realmente está 10 sobre 10. ¡Qué buen fin de semana! Esta conexión con la naturaleza para desconectarse de lo habitual nos ha caído, pero como anillo al dedo. Siempre he tenido una gran admiración por mi tío Guido y mi abuela Camila, que si bien era mi tía Camila, como yo no había conocido a mi abuelita, ella tomó el papel de abuelita. Y todo lo que han desarrollado en dos chorreras. De ahí viene el Guido hijo, Mete Punch, que tiene una gran visión de cómo desarrollar los negocios. Y de ahí viene el Guido nieto con el Jero, que son los que salieron en el programa y que están metiéndole un ñeque con una visión más fresca, más moderna, a este gran proyecto. En Ecuador no tenemos una gran muralla china, pero tenemos el gran parque nacional Cajas. En Ecuador no tenemos una Torre Eiffel, pero tenemos un cráter de volcán con una laguna dentro del color carmesí, que es el Quilotoa. En Ecuador no tenemos un parque de diversiones Disney, pero tenemos el parque nacional Galápagos. Y si ven, las tres cosas extranjeras las hizo el hombre, las tres cosas nacionales las hizo la naturaleza. Y ese es un factor importantísimo que poca gente tiene y es un gran valor para los ecuatorianos que podamos desarrollarlo turísticamente, pero siempre con sostenibilidad. Si es que nacimos en Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa.